Este tercer torneo de debate escolar se da en el contexto de nuestro programa de vinculación con el sistema escolar. Para nosotros es muy importante el mantener los vínculos activos con los establecimientos de enseñanza media, en este caso la comuna de Chillán, con los profesores que en su gran mayoría son egresados de nuestra casa de estudio y con los estudiantes de enseñanza media. Efectivamente este es el tercer torneo, tuvimos ya el año 2012-2013, fue una convocatoria exitosa en los primeros años y este año tuvimos 18 colegios participando. La experiencia en cuanto a este debate, bueno agradecer a la Universidad del BioGuido por facilitarnos esta ocasión para poder debatir para los jóvenes humanistas y no solo para los jóvenes humanistas, porque esto sirve en todo ámbito de la sociedad, tanto como en la ciencia, en el día cotidiano y todo eso. La organización bastante buena, el nivel, yo me esperaba que el San Vicente fuera un colegio bastante fuerte y lo pude comprobar así perfectamente con los argumentos que ellos nos dieron. Fue una batalla campal extremadamente muy buena la experiencia que vivió. El propósito de esto es desarrollar la capacidad argumentativa, pero fundamentalmente desarrollar el eje de la oralidad, que está bastante dejado de lado. Entonces la idea es trabajar ese aspecto, llevar a los alumnos para que puedan efectivamente desarrollar estas habilidades y qué mejor que a través de la argumentación, donde tienen que hacer gala de no solo de un buen raciocinio para aislar las ideas como corresponde para poder defender los argumentos, sino que también de otros elementos no propiamente lingüísticos, sino que de apoyo a lo verbal, como es la quinesis y el paralenguaje. Tengo que reconocer que me agradó bastante debatir, creo que es una forma bastante interesante de reconocer las opiniones y qué es lo que le interesa en este tiempo a las personas. Yo tuve la oportunidad de participar en algo semejante que fueron las Olimpiadas de actualidad, lo cual se asemejan mucho en ciertos puntos porque siempre eran preguntas y había que informarse bastante para poder defender los temas de nosotros. En mi caso tenía que defender la censura en las redes sociales, lo cual hasta cierto punto era algo complejo porque información no había mucho en este caso, pero en general creo que es una bonita experiencia. Estamos orgullosos del trabajo y esperamos poder seguir haciéndolo en el tiempo. Tenemos demandas de otros colegios, de otras comunes que quieren venir a participar, pero por cuestiones de organización y de tiempo, ¿no es cierto?, lo hemos convocado solamente para la comuna de Chillán. ¡Gracias!